Música Ah, pero yo creo que sí repartieron Porque ayer que yo salí con una zarita en la moto Ahí por la casa pasó un camioncito Cargado con bolsas de vibres Sí, ayer Cuando fuimos a dar la vuelta al colazo que bajamos Por la escuela de varones número 2 Ahí estaba en la escuela número 2 descargando el camioncito Ajá, antier y Antier, ayer y hoy Empezaron a repartir los vibres en todas las escuelas Porque Ayer, ¿cuándo fue que fuimos a grabar? ¿Ayer? Ayer ¿Cuánto mil? Ajá ¿Ayer? Paya, Batería y Jorge me contaron de que Sus mamás habían ido a traer los vibres Por eso no tuvieron clase Ajá Pero o sea que no tuviste clase bien No, hoy no tuvo clase Solo fuiste nada más por ahí Ah, bueno ¿Y qué le dieron a los vibres? A ver no lo miré ya ¿No lo miras? No, que me vino rápido aquí en mi casa Porque mi papá como ahorita parece que van pues Encía, encima allá con mi hermana, la Silvia Porque ahí le dijeron pues Que todos los ricos tienen que ir allá En el bolsillo en toda la policía ¿Tu papá ahorita iba saliendo? ¿Para dónde va? Vi que iba corriendo Allá también lo llamaron Lo dijeron a las dos impunos Le dijeron que ahí se tardaron más Que mi papá está trabajando pues O sea que viene de trabajar Se lo viene a traer a la Silvia y se van Ajá Yo me imagino que a ver si no están audiencias Que probablemente por Que probablemente Se fue, se fue Yo te dije No te muevas, ahí va el perro Eh, fúscala Fúscala Nos van a llevar a la casa de acá Ayer los buscamos y una vez que fue Así su hija de Niacande Los buscamos Y ahí está bueno Y para entonces hoy se fueron Allá O sea que va a venir la hija de Niacande a cuidarlos Ajá Quien los cuide Ajá Así mi papá Tenían que pagar también Porque no solo ahí Solo ahí O sea que entre los dos Entre tu papá y la madrina de la Silvia Van a pagar quien los cuide Ajá Porque sí pues Es que el día Les voy a contar esto así A lo No a profundo Sino que Lo Lo ¿Cómo se llama? Lo más Lo más breve posible Lo más breve posible Exacto Lo concreto Es de que Están muy descuidados por Prácticamente por el papá Entonces Pero También pongámonos en el punto Que el papá trabaja Y si el papá trabaja Quien los cuida Pero aparte que el papá trabaja Yo no sé en sí a fondo Que se hace lo que Lo que gana Pero yo no voy a entrar en detalles De todo esto Sino que lo que les voy a decir Es de que ¿Cómo inició el asunto? Sabían Creo que ellos tenían Como que sospechas De que Silvia andaba con alguien Silvia es menor de edad Que estaba en la casa de alguien Y pues Con la persona que estaba Silvia Que según tono Nos había comentado La otra vez Era un primo ¿Verdad? Y pues Él es mayor de edad El detalle es que Es un primo Que no anda Realizando buenas cosas Entonces No sé Qué más Investigaron a fondo Pero lo que sí sé Es de que Al final Se llevó a cabo Vino la policía Vino Fue la vez que ustedes Estaban ahí Preguntando Que Yanni ¿Qué hace la policía Allá con tono? Yanni ¿Por qué está la policía Con tono? Todos empezaron A sacar conclusiones Que habían venido Por Específicamente Por lo de Vicenta Y un montón de cosas Entonces Antonio me había comentado A mí Por llamada Y fue cuando Después de los víveres Que yo ya sabía Antes de que Vinieran a los víveres Yo ya sabía Porque había venido La policía Porque tono me comentó Y me comentó De que Habían venido A Buscar a Don Sebas Porque necesitaban Encontrar a Silvia Yo no había platicado Con Don Sebastián Pero El detalle Fue de que El día que Que yo vine a dejar Los víveres Un día antes Creo que la habían ido A buscar ¿Verdad? Un día antes Don Sebas no vino Ese día Creo que la habían ido A buscar No sé cómo estuvo El traqueteo De la búsqueda Pero Solo tono me comentó Que habían ido A San Antonio A Mazate Y no sé Qué tanta vuelta dieron Que al final La encontraron Allá con Con el primo La fueron a traer No sé si la dieron Si ella se quiso Venir fácilmente No sé si hubo Por Forceos Se podría decir De que fue obligada A que Tenía que regresar A casa No sé cómo está El asunto Entonces El detalle Es de que La trajeron ¿Verdad? Entonces La trajeron La policía La trajo Y Don Sebastián Tuvo que firmar Papeles Supongo Tuvo que haber dado Vuelta Y todo Para poder Se la traer Pero a ellos Les advirtieron De que si Silvia Se iba a volver a ir Si se iba De esa manera Los iban a meter A una casa hogar Yo no sé Qué hizo Don Sebas Pero lo que sí sé Que después de todo ese Volteo Siguió trabajando Y pues ellos Siguieron estando Tono Yo me imagino Que va a comer Donde su abuelita Todavía Porque yo le estaba Llevando los viver Entonces Recuérdense Que yo He estado al pendiente De Tono Lo más que puedo O sea De Chentilla No puedo Tampoco Estar diciéndole Chenta ¿Cómo estás? Chenta esto Pues porque No me puedo acercar a ella Porque pues Ella no me da espacio Y pues después De lo De la otra vez De que yo dije Que tendría que estar Más asiadita Y todo eso Ella no me da espacio Está bien Yo dije que iba a respetar A cada quien Yo a Tono Incluso le pregunté Si quería Que Que siguiéramos De esta manera Que yo Le grabara Cada vez que viniera A entregar a los viveres Para que su madrina Se diera cuenta Y ustedes se dan cuenta Del apoyo que está recibiendo Hablé con Con Don Sebastián Primero Si me lo autorizaba Él me lo autorizó Estuve ahí A Tono a un lado Don Sebastián al otro Y pues me Me dijeron que sí Igual yo les había dicho Que si ellos no me lo autorizaban Yo me Yo me retiraba Entonces yo pedí permiso Primero Pero A todo esto Es de que por eso Yo estaba al pendiente de Tono Entonces Tono Me ha llamado a mí Y me Me ha comentado De las cosas Que si Cuando trajeron a Silvia Todo Yo recuerdo que vine Al siguiente día ¿Verdad? Ajá Al siguiente día Ah no Al siguiente día Fue cuando Ajá Cuando tu papá Cuando vos andabas Trayendo la ropa Creo yo Ajá Pero no me acuerdo Que había venido a ser un día Ah fue para lo del desfile Ajá Para lo del desfile Fue cuando vos me dijiste De que tu papá no estaba Y andaban trayendo a Silvia Y andaban trayendo a Silvia Te acordás que te llevé al desfile Y todo Entonces al siguiente día Yo vine a dejarle los víveres Fue cuando él Yo lo busqué Porque no estaba Y él me llamó Acabar al ratito Me llamó Y me dijo Ya ni yo no estoy allá en la casa Ni donde mi abuelita Porque yo acompañé a Silvia A traer su ropa Se fueron en una mototaxi Creo Él me dijo Que se habían ido En una mototaxi Entonces los esperé A que regresara Porque incluso Le tenía que dejar Diez que sales Para su cartón Y su papel Para que él lo comprara Y los esperé Para que regresaran Y solo Solo le pregunté a él Que como estaba Y le di aviso De que ahí estaban Sus víveres y todo Pero resulta De que como ellos Se siguen quedando solos Entonces Y yo Creo que ellos Tienen como que Supervisión Vienen acá Ciertos días ¿Vienen diario? No Vienen como Tal vez cada Tres días Tal vez Cada cuatro días Sí porque ellos tienen Porque por lo que ya ocurrió Entonces ellos Tienen que estar Bajo supervisión Obviamente Entonces yo me imagino Que vinieron ¿Qué? Antier No No vinieron Que solo me mandaron A llamar a mi papá Mandaron a llamar Ajá De plano supieron De que De que Seguían estando Ellos solos Y que don Seba Se iba a trabajar Todo el día Entonces Les dijeron Que si no ¿Cómo fue? ¿Qué te dijeron? Dijeron Si no Si mi papá No buscaba Un subprimo Una subprimo Que una gente afuera Que lo pagaba Y yo Que nos cuidaba A las otras Solo así Dijeron Si usted no lo busque Nos van a llevar Todos sus hijos Todo y todo Estaba muy Estaba asustado Porque me escribió Y me Y me llamó Perdón Y me dijo Él me contó Porque yo le he dicho Que cualquier cosa Que me llame Si necesita algo Que me llame Yo le informo A su madrina O yo veo Que hago Y él me llamó Y me dijo Yani ¿Será que puede venir A la casa? Yo no me quiero Ir a una casa A hogar Me dijo Y a nosotros Nos volvieron a decir Que nos van a llevar A una casa A hogar Si es así Que van a tener Alguien que los cuide Me alegro muchísimo Yo pensé Que ya se había Solucionado De que Tu papá Había agarrado Otra responsabilidad Como que Ya tenía Él Eso arreglado Y quien los iba a ver Quien los iba a cuidar A ustedes Sino que Hasta ahora Ellos Dijeron Primero Si se encuentra Silvia No nos van a llevar Y después Los demás Dijeron Si sigan Y así Nos van a llevar Y la otra Si se encuentra Silvia No nos van a llevar Sí pues Es que primero Ellos lo tomaron Como que Si Silvia Parecía Y ya no se los llevaban Y ya después Ahora Hace como Dos días Creo que Les dieron el aviso De que si seguían Estando solos Se los iban a llevar A una casa A hogar Ahí fue donde Se asustaron Entonces Pues Todo no fue Que me llamó Y me dijo Eso Entonces Si